12 minutos, va largo el pelotazo, va arriba a bordo, la perdió, le quedó el balón para el sapo Pereira, tocó hacia adentro, viene el camarero, vino Sosa, sacó al centro, va el Indio Fernández, gol, 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 le armó el sapo Pereira, sacó al centro y el Indio Fernández, que es un volante que pisa larga, entró solo, le pegó contra el vertical izquierdo, a los 12 minutos y medio de este segundo tiempo, le pegó abajo, la pelota se metió contra el vertical zurdo, durmió al fondo del arco, revive el ave Fénix, el mal donado, el Indio Fernández, está ganando el de Capurro. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y solito con el trámite del partido, el gol marca mal nacional, reclama una falta, no sé si hay revisión del VAR, gana Fénix y esto va a obligar a Nacional a algunos cambios, el técnico de Nacional caprichoso como siempre, demorado con los cambios. Blandito, eh, qué blandito la borda al momento de ir a buscar ese balón, qué oportuno Fénix, qué bien que terminó marcando en esa pelota para recuperar un balón ahí cercano al área. De las pelotas esas que tanto le hablé del primer tiempo que Fénix, que podía ganar y que no podía llegar nunca a definir en el partido, la movió muy bien por izquierda y en el segundo palo apareció él. El Indio Fernández para poner a los 12 de este segundo tiempo el único gol en el partido. Le va a pegar Sabana al córner 49-40, va a Nacional a buscar el empate, vino el centro, entró Chigliotti, devuelve el fondo, la va a correr el colo Ramírez, toca para Sabana, va a sacar el centro contra Larga, va a envío entró Chigliotti, rebota y es córner, rebota y es córner, es otro tiro de esquina y van a quedar tres minutos y va a Nacional a buscar el empate, le va a pegar Sabana contra el sector derecha, va a buscar Nacional el empate, se mueve Suárez que está libre, va a buscar el colo Rayigliotti, atención, vino el centro, gol para el cabeza, gol, 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 de Nacional Jonathan Rodríguez de Nacional Jonathan Rodríguez, Vino el centro contra Marga Ganó Coelho en el primer palo Y entró Jonathan Rodríguez Que se la llevó puesta Se la llevó puesta para tocarla al fondo del arco Creo que Coelho careció Y la terminó metiendo él Cuando Nacional empujaba Cuando revolvaba el poncho Cuando le tiraba la camiseta arriba a Férez El centro contra Marga Y apareció Coelho Que tiene un corazón enorme Que metió el frentazo Lo empata Nacional de arriba Uno a uno el Maldonado Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Tenemos que hacer dos versiones del comentario Porque el VAR está revisando No sé cuál es la situación La verdad que era un entrevero enorme Estaban todos en el área No sé si falta o seis, mano, no sé qué cosa Habrá que ver qué pasa Pero era Jonathan Rodríguez Que ya había tenido la jugada anterior Que motivó el córner El que sacó Requena Y ahora él es el que la empuja Que la mete adentro Habrá que ver qué es lo que está revisando el VAR Y ver qué es lo que finalmente puede suceder Me parece que el árbitro le dice Cálmense Lo están viendo Yo no sé si el VAR ¿Viste algo vos? Sí, primero que nada El gol venía por arriba Y el gol tenía que venir por arriba Para mí si es gol Es de Coelho Creo que Jonathan no la termina tocando En el segundo palo Y para mí lo que pueden llegar a buscar Es una posición adelantada De Jonathan Rodríguez Al momento de ir en búsqueda Por ese balón En el segundo palo Me parece que es ahí El meollo de la situación Pero por arriba tenía que venir Y por arriba vino Había amenazado a Nacional No marcaba bien El equipo de Félix Hasta ahora Y si el VAR No dice lo contrario Empata el partido Coelho La fiesta